Pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora toma la carete Yo también tengo una jibeta, la tengo fula que contame y shari Te damos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, dola baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así calada, despido a tu pe, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque, tú me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum? Pereando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando, no sé nada pa' lo que te ronca Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Ronca Pereando Ronda Ronda Ronda